Hola, hola para todos, ya vamos llegando aquí a Cobán, quiero hacer esta convocatoria para las muchachas que quieran participar en los videos oficiales de Racherito, Reinaldo, Iván Flores, que sean aquí de Cobán, abrimos esta convocatoria para que nos dejen su comentario, quien guste participar, que nos lo dejen por aquí, pues aquí en lo que se van conectando, pues también para ir comentando con todos ustedes, estamos aquí y nos interesaría que sea de Cobán la muchacha, de preferencia, ¿Cuántos videos van a ser? Van a ser por lo menos dos videos, dos videos, ocuparemos dos muchachas de Cobán que quieran y les interesa salir en los videos oficiales de Racherito, Reinaldo, Iván Flores, aquí que dejen su comentario, reiterándoles que preferencia sea de Cobán, aquí traemos la estilista que está acá atrás, que no se ve mucho, pero traemos maquillista y pues traemos todo el equipo completo, son videos totalmente profesionales, para que les interese que nos dejen un comentario, nos manden un mensaje, ya vamos llegando aquí a Cobán, entonces si nos interesaría abrir la convocatoria para citarlas hoy mismo Charlie? Si, entre hoy y mañana, que nos dejen su mensaje. Ok, entonces por ahí quien guste, déjenos ahí el comentario para contactarlo, videos sanos, y obviamente videos completamente profesionales, sanos, totalmente profesional todo, así es que dejen, voy a viajar por allá, dice Melissa Choc. Ahí quien guste, pues que nos deje el comentario Para contestarle ahorita Para contestarle de una vez y ponernos de acuerdo A la muchacha que les interese salir Este, en los videos oficiales De nosotros, con gusto Este, vamos a A invitarlas, dice Bienvenidos compasol y vacini Vamos a esperar los comentarios por ahí De las muchachas que gusten salir En los videos oficiales de nosotros En 400 metros, gira a la derecha Así es que dejen su comentario Mi gente Para, este De una vez Paola Álvarez Esqueletina es buena Si hay varias muchachas de por acá Que ya han salido No sé quién es esqueletina Pero creo que ya ha salido en videos Este ¿Vas para arriba? Mi gente, este Por ahí dejen el comentario Primeramente, llegamos llegando aquí A Cobán ¿Dónde llegaste? Para el hotel Quien guste salir De esos videos oficiales ¿Opera, llevas derecho? Sí Venganse No venganse Déjenos mensajes Ya estamos entrando a Cobán, ¿no? Sí, es Cobán Se entrando y sí Iván, estamos entrando a Cobán Ya vamos a entrar aquí a Cobán Estamos aquí en Cobán Que nos dejen un mensaje Mañana Mañana Si le interesa que lo dejen Mañana lo revisamos Hoy y mañana lo revisamos O que dejen estar en su teléfono Le mandan un WhatsApp No sé Aquí nos comenta La ninja Evelyn Que ya está disponible también ¿Quién es ella? La conocemos Evelyn Es una muchacha que está en RG Studios Hoy Ella está disponible ¿Quién más? Por ahí Hay varias Este Hay varias Este Por ahí muchachas Ya ahí Dejen su comentario Quien guste Ya vamos llegando aquí a A Cobán Así es que Vamos a revisar ahorita los comentarios Y vamos a mandarles mensaje Este Inmediatamente Dice Que inviten a Esqueletina ¿Quién es por eso? Va ganando Esqueletina Va ganando Esqueletina 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 Evelyn Rivera Dice ¿Cuándo grabarán? Hoy o mañana Mañana va a ser la grabación Así es que Si les interesa Pues déjenos Este Aquí en Cobán Si les interesa Déjenos ahí un mensaje En el comentario Y ahorita vamos a gustarle En el comentario Este Para que pues participen En los videos con nosotros Dice Dios te bendiga Va a haber apoyo también Obviamente va a haber apoyo Este Con Con Caquit Y Una coquita Y fotos Y videos Y todo Y sí Ya no tengo Muchacho en Guatemala Salud Dice Juan Martín Pérez ¿Cuánto paga? Y voy yo Si está guapo Pues ya veré Si está guapo Arrasa Déjame Llamen a Sandra Torres No sabemos quién sea Sandra Torres A ver La 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 Triple La Triple J ¿Quién Quién será? Así es que mi gente Ahorita ya vamos llegando Primeramente Dios Ya estamos aquí en Guatemala Este Gracias a Dios Llegamos bien Dice ya Vamos Cobán Saludos a toda la gente Que ahí nos está saludando Nos interesa Esqueletina Va ganando Esqueletina 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 Ediciones Este Tama Joder No conocemos Esqueletina Pero Mande fotos Mande fotos Y después Quisiera hacer una canción Dice La Evelyn Y de una vez Te la llevas a México No ¿Qué pasa? No Somos muy bien Buen amigos Con Evelyn Ojalá Le vamos a decir A ver si A ella también Le llega a interesar Este Si no Por ahí Nos acercan Algunas muchachas De Cobán Ahora Evelyn Conoce Evelyn También nos puede echar la mano Ahorita le vamos a mandar mensaje Saludos de Florida Este Que el 380 Modela No sé quién sea Es ese señor Saludos De Cincinnati 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 Saludos de Sacramento Las muchachas de Cobán Y la Evelyn Ya te invitó O sea Cortame un mensaje A la Evelyn Yo siento que Evelyn Por ahí va a conocer Que nos eche la mano Saludos compa Este Tira a la izquierda Liviano Ramos Este Esqueletina Otra vez No si están Como Ha de ser famosa La persona De Quincobán Este Esqueletina Rancherito Calibri 58 La hermana de Rancherito Hoy O sea Hay muchas Opciones Pero ojalá Y pues quieran Algunas Algunas muchachas Y echen la mano Y nos apoyen Obviamente también Con 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 su Este Con su presencia Todo sería bien Este Échenos la mano Por ahí Saludos de Chicago A toda la gente Por ahí de Cobán Que Tenga alguna conocida Que le interese Salir en los videos Oficiales Que nos dejen Comentario Y nos dejen Por ahí su información Para poder contactarlas Se van a grabar En los días de mañana Los videos Adiós 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 Adiós